¿Cómo hay casa? De una manera muy bonita y sobre todo sin forzar el mingo porque es algo que le ha salido muy natural y obviamente vamos a conocer un poco de todo lo que ha sido su trayectoria y que la trae con nosotros en el día de hoy a Como en Casa. Está con nosotros Tibica Macho, mi amor. Mi amor, qué bella. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Mira, entre tú y yo, yo te voy a contratar para que tú me presentes siempre. Si la gente no me quiere con esta presentación, me rindo. Yo a veces dije, están hablando de mí para yo saber, por si acaso. Mira, cuando yo empecé, yo de manera personal te voy a ser muy honesta, cuando empezó la pandemia surgieron muchos personajes de redes sociales que nosotros empezamos a darle seguimiento por el contenido que hacían y precisamente hace un año y medio que ha sido tu boom en las redes sociales, en los medios de comunicación y en todo lo que tiene que ver con este mundo, pero desde siempre has hecho esto, es algo que te ha apasionado siempre. Háblame un poquito de por qué inicias a hacer contenido para redes sociales y todo eso. Sí, yo desde pequeña me encantaba todo lo que tenía que ver con el entretenimiento. En el colegio yo estaba en todo lo que era grupo de baile, actuación, dondequiera que había movimiento, yo estaba ahí, porque yo no podía estar tranquila. Entonces yo me di cuenta que yo agarraba una cámara y empezaba a hablar y como que yo no sentía como que esa vergüenza, como que me salía natural. La gente empezó a decir, su historia, tú sabes, yo contaba todo lo que me pasaba y la gente empezó a decir, pero súbelo a Facebook, súbelo a Instagram. Y por ahí fue corriendo la cosa y yo dije, ah, pues mira, pues yo he despertado a Aina. Y no, y seguí. Y lo empecé a monetizar. Ajá, y empecé a hacer comedia. Ajá. Entonces, ¿algún personaje en específico dominicano que tú hayas sentido esa afinidad con él para tú motivarte a tener quizás, no más similitud? Porque yo te voy a ser honesta, cuando yo empecé a hacer radio, yo tenía un flow, yo casta días que tú no te puedes ni imaginar. Y cada quien después va buscando su propia identidad. Pero alguien en específico, ¿tuviste tú como un referente para esto? Sí, a mí me gusta mucho lo que es el Stem the Comedy, que es lo que estoy trabajando. Y Carlos Sánchez para mí era, ya tú sabes, el final. El final. Y Ariel Santana. Sí. Sí. Y que son de la nueva. Exactamente. Yo los amo a los dos, los conozco, son súper chéveres y es el flow que yo quiero tomar. Mira, en el tema de las otras personas que hacen el mismo tipo de contenido quizás que uno, por ejemplo, te hemos visto compartir con Fidia Consejos, que es otra joven que tiene mucho talento aquí en la República Dominicana, que tiene una muy buena tasa de aceptación. ¿Cómo se da el acercamiento con Fidia? Bueno, Fidia me contactó a mí para que yo viniera a hacer una serie con ella, para darme un personaje de una serie. Y fue como que de esos amigos que tú tienes, como que amor a primera vista. Fidia y yo, yo vine de Miami nada más a hacer esa serie con ella. Ya tú sabes. Vine a hacer la serie y fue como un amor, una vaina, que si Fidia estaba en un proyecto, decía, yo quiero que te viste ahí. Si yo estoy en un proyecto, ahí tiene que estar Fidia. ¿Me entiendes? Entonces, se dio algo, una amistad muy linda. Entonces, yo soy oriunda de aquí, de Santiago. La poquita familia que me queda es aquí en Santiago. Entonces, tú sabes que todos los trabajitos, los picoteos y las vainas salen en Santo Domingo. Ya lo sabes. Y yo no tenía familia allá. Ok. Siempre me quedaba en un hotel, pero no tenía ni siquiera amigos. Ni con nadie con quien salí ni siquiera a comer. Eso es difícil. Tibi, la pobre, estaba allá, you know. Seca. Botar, porque toda mi gente está aquí en Santiago. Entonces, Fidia como que me adoptó. Ok. Y me empecé a quedar con ella y ya yo voy a Santo Domingo y ya tengo como que ese núcleo, esa familia ahí que encontré en Fidia. Qué bonito. Ahora, ahora, bueno, de manera personal, muchachos, les comento, fuimos compañeras en un rodaje de películas. De una película. Que próximamente va a salir el primero de diciembre, así que por ahí viene. Y te tocó un papel muy importante. ¿Cuándo a ti te llamaron para esa película? ¿Qué tú pensaste? Fidia estaba atrás de eso también. Ok. Ah, pero Fidia es tu ángel de la guarda. Esa mujer, o sea, mira, ella ha sido como que mi todo en la actuación. Ok. Te voy a explicar por qué, porque como yo hago comedia, lo mío ha sido como que muy empírico. Más empírico. Y yo entonces sí tuve a alguien que me guió a escribir los guiones, porque yo escribo mis guiones, busco el punchline, yo edito los videos, yo hago todo. ¿Dale vida a los editores, manita? No, bueno, ya sí tengo un editor, porque ya el trabajo no lo puedo sacar sola. Pero sí tengo el conocimiento. Ok. Entonces, Fidia, como ella me vio actuando, dijo, yo quiero, mana, yo quiero que tú actúes. Yo le decía, Fidia, que es otro flow, yo no entro en... Ven. Y me puso, me estaba enseñando y eso. Entonces, ella me recomendó, también yo hice una obra aquí. Yo hice una obra de teatro. Sí, ¿qué? Porque para allá voy. Sí, el final. Producida y dirigida por Rosa Aurora, que también me dio la oportunidad como talento nuevo, porque todo es una vaina. Para tú hacer teatro y esas cosas, tú tienes que tener como que un background, ¿me entiendes? Y esta loca que empieza... Sí, porque por nombre, tú sabes que la cosa empieza por nombre. Sí, esta loca que empieza a hacer videos, dice que vamos a darle una oportunidad en el teatro, vamos a darle una oportunidad en el cine. Entonces, obviamente sí puse mucha disciplina, mucha pasión y cariño. Entonces, como me vieron actuando en la obra, Fidia me como que sugirió que yo estuviera en la película, dijeron, vamos a poner a TV que ya puede. Dura. Chachi, le dimos para allá, ya tú sabes. Y mira, hablando de esa obra, hacer un cambio entre teatro y cine no es lo mismo. La gente, aunque quiera... No están actuando, no es lo mismo. No es lo mismo, no. Entonces, hablemos del tema de Muñecas de Satín, que esa es la obra. Rosa, yo tuve la oportunidad de conocerla con La Rebelión del Pene, con Leondi, y me pareció una súper mujer. Después de eso me invitó para Muñecas de Satín allá en Santo Domingo. ¿Y cómo hiciste tú, verdad, quizás sin esa experiencia que se necesitaba para estar dentro de las tablas, para tú darlo todo ahí? Yo lo que estoy loca, more. Yo lo que estoy loca, porque como tú vienes y me dices a mí, te voy a subir a hacer teatro para las tablas, y no es una obra pequeña, porque uno inicia con 10, 15 gente. No, more, tú vas a iniciar de entrada con 150 gente. Yo lo que estoy loca. Sí. Entonces, yo le dije que sí, practicamos muchísimo mi monólogo chulísimo, y yo hice mi monólogo sola. Porque una cosa es que tú haces teatro con varias gente, tú te sientes empoderado, porque si estamos todos en el problema, estamos juntos. Si yo me pierdo, nos perdimos todos. Claro. Le echamos la culpa al otro. Bueno, pues yo dije que sí, empezamos a practicar por Zoom. Yo vi desde Miami, ella aquí, y después vine y duré un mes aquí en el país. Le di durísimo, pero me fue tan bien. Gracias a esa obra, Sumaya Cordero y Frank Peroso, me dieron la oportunidad de estar en la película. Ahí yo demostré que se saca de abajo. No, que la tienes, que la tienes, tranquila. Uno sale del lío, uno sale del lío. Mira una cosa, Tibi, fuera del tema de los medios, de los videos, de la película, del teatro, nosotros siempre decimos, bueno, si se fue a pique el nombre de Tibi Camacho y bajó y mermó un poquito, bueno, me queda mi negocio. Claro. Y creo que eso fue lo que pensaste cuando lanzaste tu propio producto, y hablamos de las pestañas, ¿verdad? ¿Qué viste? ¿Cómo te surgió la idea? Precisamente, obviamente, de lo que hablo, pero ¿por qué pestañas? Te voy a decir por qué. Yo, ustedes me ven así de que producí divina, pero esto es parte del producto, oíste, esto no es de que a mí me nace. Dice que yo soy así. No, a mí no me gusta esa jodedera de maquillaje, yo no tengo, tú me entiendes, ay, Dios mío, pero el medio me lo exige. Entonces, yo dije, espérate un momento, yo vi un problema, y ahí dije, ajá, del problema, yo dije, vamos a ver qué hacemos aquí. Como yo dije, si yo soy así, que no me sé poner unas pestañas, porque no lo sé, no me las sé poner, se me pega el pegamento, un desastre, pobre. Yo dije, deben de haber más mujeres que no saben, y yo dije, me puse a buscar soluciones, encontré unas pestañas magnéticas. Ya tú sabes. Que son fáciles, para mujeres sencillas, prácticas, que no se sepan maquillar. ¿Eso no son magnéticas? Sí. Ah. Son para mujeres. Oíte, Ada. Entonces, yo dije, cóntale, vamos a pensar, mujer, no, yo le mando la suya, mujeres, you know what it is. Sí, entonces yo dije, vamos a buscar un producto para mujeres, que se puedan ver lindas, que no tengan que pagar un maquillaje profesional, que se puedan sentir empoderadas, tú me entiendes. Y yo dije, vamos a sacar la pestaña magnética. Mira, una cosa, Tibi, tú hablas mucho de que has tenido que venir mucho al país y todo lo demás, ¿ahora estás residiendo aquí o sigues en Miami? No, yo vivo en Miami, pero vengo muchísimo aquí. Y no has ponderado, porque yo he visto que la Plaza Dominicana es tan importante para los artistas, para los que están dentro del arte, y pasa muchas veces más tiempo aquí que en su hábitat, en Miami. ¿Tú no has pensado venir a vivir para acá? Sí, yo dije que si en algún momento se presenta, se han presentado alguna, pero si se presenta una propuesta. Un buen proyecto. Claro. Un millón de seguidores. Sí, mira. Hola, Mara, ¿cómo se está? Un Tibi, 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 Tibi. Mira, pero para cuando uno tiene invitados, usted tiene que entrar, yo sin permiso. No, 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 permiso. Porque después que se la lleva, que anda con ella, ven que nos tenemos que ir, que tenemos tres entrevistas, Tibi, Tibi, Tibi. Ay, Mara, qué linda. Ella, ella, ella es nuestra niña especial de la casa. No, yo soy la asistente de Francisco. Nuestra niña especial. No, eso es como si tú me estuvieras diciendo loca. No, no, eso es loca. Tibi, 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 Tibi. Pero los locos somos más felices. No, ¿verdad, Tibi? Real. Tibi, yo siempre quise aprender a ponerme unas pestañas. ¿Es verdad? Sí. Tranquila, amor, yo estoy yo resuelto a ver, amorita. Es que yo soy una niña, yo no me puedo poner ese tipo de maquillaje como ustedes. Entonces, ella tuve asistente loca y no se sabe maquillar. Yo no soy loca. Ya tú sabes, Tibi. Yo no soy loca. Mira, tú sabías que Tibi tiene más de un millón de seguidores en sus cuentas, en sus redes sociales. Vamos a pedirle de a cinco dólares. ¿De cinco dólares? Sí. Ay, more, la gente está acá ya. Tibi, tú tienes asistente. Pero de a uno, por lo menos. No necesita otra. Ay, more, no, la dejé allá en Miami. Pero, pero sí necesito compañía. ¿Tú bebes café? Sí, me gusta el café. Ya tú sabes. Tú y yo somos panas. Mira, tú me puedes dejar terminar la entrevista con la señorita. Sí, 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 yo me voy a dejar de aquí. No, pero es que te pare. Por favor. Ay, ¿ustedes sentan y yo para? No, no, es que ya te retires de la sala. Que yo voy a, sí, ve poniendo un café para Tibi. Tibi, 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 Tibi. Ve poniendo un café para Tibi. Tibi, Tibi, Tibi. Tibi, entonces, ya para, para, para mediar, ya lo que nos resta es mitad de año, ¿verdad? ¿Qué tenemos, aparte de lo de la película que ya viene, ya te vimos en el teatro, las pestañas? ¿Qué otras cosas quizás tú tienes previstas para este 2022? Bueno, si Dios lo permite, así vamos a hacer más teatro. Ahora lo vamos a expandir, porque ustedes saben que yo estoy loquísima, porque yo no sé decir que no. Ahora de qué vamos a hacer teatro, si Dios lo permite, en Puerto Rico y en New York. Ya tú sabes, oíste, Antony, va a Puerto Rico y bueno, va a ir a hacer teatro. Pero, ¿por qué yo digo que sí? Porque, porque si tú no te atreves, no lo logro. No, no sé, tenemos la película que va a salir y tenemos unos proyectos que estamos tratando de lograr allá en Miami, que si se da, Dios mediante, tenemos... ¿Usted se imagina la TV en una telenovela? Ay, mi amor. Ay, así, toda, toda empoderada. Bueno, te cuento, amiga, que tuve que aprender a hacer el acento mexicano. No, porque cuando... María Fernanda. María Fernanda. María Fernanda. María Fernanda Guadalupe. ¿Te gusta Guadalupe? Bueno, lo que pasa es que cuando haces los castings para Telemundo y Univision, no puedo hacerlo con mi acento dominicano, güey. Ok, ya te... O sea, tengo que hablar como una mexicana, porque si no, no me contratan. Y si hay money, no importa, amor, yo soy más mexicana que todo el mundo ahí. Tivi, entonces, para los que todavía no te siguen, que ya Anthony empezó, creo que a seguirte en las redes sociales. Síguelo para atrás, amor. ¿Cómo te buscamos en Instagram para que la gente te dé seguimiento y esté pendiente de una mujer tan auténtica como tú? Sí, bueno, mi gente hermosa, yo siempre me caracterizo de decir que represento de Santiago para el mundo. Amén. En todos los lados, mi amor, de Santiago for the world. Del sitio. Del sitio, claro que sí, amor. Me pueden conseguir como tivica macho en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, en todos lados. Ey, entren a TikTok para que ustedes vean también y se cubren. Sí, entonces, sí quiero, ya nos vamos, para yo invitar a la gente. Claro. Quiero invitar a todo el mundo porque vamos a tener mañana, vamos a tener un meet and greet, un encuentro con toda mi gente de Santiago, que escogí hacerlo aquí porque obviamente es mi ciudad. Vamos a estar en la frente de la sirena del Pola, de la Bartolomé Colón, de RM Tech. Vamos a tener un meet and greet ahí con unos invitados especiales. Vamos a beber café, vamos a compartir. Voy a tener las pestañas en venta y unos detallitos que le traje a mi público y a mi gente. Claro que sí, ahí vamos a estar en español. Para el que me está viendo aquí está de Cien Fuegos y no sabe qué es un meet and greet, es como un compartir. Un compartir. ¿Tú sabes? Sí, yo no fui. Hay que aplicar a otro mundo. No, yo no fui que le puse eso en inglés, amor, eso fue el diseñador. No, pero está bien, eso para que se vea bonito. Sí, para que se vea lindo, para que después no digan, mira Eta, tiene siete años viviendo allá en la Mable Inglés, amor, yo no fui que puse eso. Eso fue para que se vea bonito. Así que ya saben, mañana vamos a compartir con Tibi y con otros personajes más que son de las redes sociales y del medio. Vamos a beber café, a chismear, a Reina Tumapoca. Vayan para allá que lo voy a esperar a todos. Ya lo saben. Ok, y Todex. Todos y Todex. Tibi, gracias, mi hija. Vamos, gracias. Miren, como el día más claro llueve en este país, que ustedes me están viendo de que así, pero ahorita mi amor hace un solazo. Porque yo vi un nublado, yo dije, déjame poner mi cuello de tortuga. Pero tú estás bella, ese hat te queda on point, mi amor. Y ahorita se atreve, mi amor, a ver un solazo y un calor, que ya ustedes saben. Mientras tanto, vamos a ver el tiempo para ver entonces qué me depara a mí hoy con este outfit aquí en este país.